Gran parte de la evolución del equipo que tuvimos fue también apostarle. Somos un equipo con... Yo creo que nuestra idea, tanto de mi socio y mía, es como ganar. Deportivamente hablando, siempre queremos ganar, queremos ganar. Somos un equipo que está muy enfocado en lo deportivo, pero se nos olvida un poco también la parte de nuestras redes, la parte de cómo llevar el contenido del equipo, darle una identidad al equipo, no siempre te va a ir muy bien y tienes que desarrollar una identidad y es cuando entra nuestro community manager y que ahorita es la cabeza de toda la creación y gran parte de la identidad del equipo que le da, que es Julio, acompañado un poco después de lo que es nuestro actual manager, Alex. Ambos le dan como una cara diferente al equipo, son personas que le cayeron como un anillo el dedo al equipo, es como muy bonito conectar con personas que fluyen, que le ponen como todo su corazón al equipo y es un cambio muy grande para el equipo porque empezamos con la creación de contenido, empezamos a darle una entidad al equipo que antes no existía, muy agradecido con la vida que nos haya llegado a las personas indicadas. Soy Julio, director creativo de R7. Lo del año del 7 nace de la numerología. Siempre he pensado que los números, la energía, el misticismo nos rodea y al menos dirige una buena parte de mi vida. Entonces, el año del 7 nació justo de que era 2023, es 2 más 2 más 3 en el 7. Según yo, lo reboté o lo estaba rebotando con Fer porque Fer, nuestra diseñadora, también era muy bruja. Nos dimos cuenta de que daba 7 y ahí empezamos, empezamos a investigar qué significaba el 7, empezamos a investigar en varias culturas el significado del número y sobre todo lo que se avecinaba o lo que decían que iba a suceder ese año. Luego, lo llevamos con Alex y Alex es más, o sea, él no cree tanto en la energía ni en la magia, sino es más lógica. Y empezó a empatar la lógica con lo mágico. Entonces, Alex empezó a encontrar muchas coincidencias en la historia del equipo desde que era Lion. Ahorita no las tengo bien presentes, pero era como justo 2016 y eran 10 años que se cumplían de la participación internacional como más importante. También en el formato, o bueno, no en el formato, así como en la liga, era en la final de tal, se estaba repitiendo lo mismo en el actual torneo. O sea, había muchas similitudes. O sea, fue como un toque muy extraño, como que todo estaba haciendo clic a varios niveles. Bueno, para 2023 fue todo un desafío. Me toca golear a Remboussaint. Acuerdo que yo estaba en Leviatán en ese momento y una noche hablo con Gibran y me dice, ¿me vas a rechazar de nuevo? ¿Seguro que no querés golear a R7? Fue como, sí, quiero golear honestamente, siento que lo puedo hacer. El plan inicial para 2023 era tener roster full latino. La base como que ya estaba era Odi, Ceo y había que buscar otros tres jugadores. Ahí es donde viene la incorporación de Pepe, de Lions. Tres jugadores con Lions. Toma uno. Y Lions sale de cuando yo empecé a jugar Season 3, pero siempre miraba como Season 2 videos de LoL porque me gustaba. Nada más que no tenía PC. Y cuando tuve la PC yo me acuerdo que era muy fan de Lions Gaming. Entonces, como que siempre había competitivo por ellos y como que tenía 11 años, me tenía que crear una cuenta. Le hice poner Leon, pero no estaba. Entonces, estaba abusado. Ya entonces le agregue una seta nomás por el equipo. Básicamente, yo ya estaba en Leviatán en el clausura 2022. Ahí estaban Gaby y Toby. Entonces, como que siempre me decían que si seguía jugando, como que me iban a llevar probablemente. Entonces, como que se dio esa LVP, que la ganamos, que yo fue bastante bien. Entonces, Kim y Paul le vinieron a R7 y me llevaron porque le faltaba un support. Estábamos muy seguros que queríamos a Pepe, a Lions, sobre todo porque trabajamos con él en la última parte de Leviatán. Y como que sentíamos que compartía mucho humor, mucha forma de ver el juego con Lorenzo. Entonces, sentíamos que era la piece indicada. Haber traído a Lions también fue un gran aporte. Un jugador muy agresivo. Un jugador que como que nos hacía chico con nadie. Combinarlo con los dos argentinos en la botlane. Yo no tenía elección, nada del roster. Es más, no quería ni que juegue Lions conmigo porque era de segunda división. Y qué sé yo, yo quería, bueno, de tener, bueno, Kim lo quería traerse así. Decía que era bueno. Y confía en él y bueno, sí, resultó ser muy bueno. O sea, yo siempre jugué LOL para como para llegar a una internacional. Entonces, como cuando me dieron la noticia de que iba a poder jugar un equipo de LLA que sí tenía aspiraciones para ganar, fue como una motivación muy grande. Fue como que el, o sea, todo el esfuerzo que venía haciendo, los años que competía, al fin dieron frutos y en ese momento me acuerdo que fue una felicidad muy grande para mí. Buscamos demasiadas opciones para armar un roster full latino y simplemente como que no se dio. Que una noche Gibran me pasa un nombre de un tal Bong y me dice, confía en mí, este es el top que necesitamos para 2023. Y como que veo los KDA y veo su match history, veo sus bots, cómo juega, cómo juega el Azai, cómo juega esto, cómo juega el otro y literalmente no sé qué pasaba con ese tipo. Era nuevo en la liga. Llegó muy fuerte. Me acuerdo que le ganaba a todos y también era un hermano, era un amor, era muy buena onda. Y nos faltaba el mid. El mid era la pieza más difícil. Mi primera opción para mid fue Mireu, pero había hablado un poco con algunos de Estral y me dijeron que se iba a ir a la LCS y de un día para otro nos dicen, bueno, Mireu puede venir. ¿Lo queremos o no lo queremos? Fue como, sí, de una. Ahí es donde básicamente se ensambla todo un roster, con Bong, con Odi, con Mireu, con Ceo y con Lions. Y se sentía como muy poderoso ese roster, como que no había... sentía yo que no había... por dónde nos ganen, pues. Empezamos como con cierta esperanza, pues, por toda la narrativa que teníamos, por los jugadores que habíamos contratado. Pues volvió Kim. Hablamos de nuevo sobre eso, creo, que ahora sí lo íbamos a lograr. Fue como un inicio medio duro de jugar con alguien de segunda división, del hecho de que se adapte mucho también, de que venía medio mal. Y también conocer a alguien nuevo, como que fue un inicio medio duro de una relación, digamos, fue. Fue un poco difícil, sobre todo, como adaptar la cultura latina y coreana. En un momento de split me acuerdo que mi cabeza explotó y dije, ok, no sé si lo vamos a hacer honestamente, tenemos demasiados problemas, no lo entendemos. Antes de entrar a Playoffs hicimos un cambio ahí en la modalidad de trabajo y como que el equipo se vio un poco mejor. Bueno, para Playoffs fue evidente que el equipo estaba confiado, sabíamos que iba a ser un poco difícil. La primera ronda nos tocó contra Isurus. Fue un partido sumamente intenso. Nos fuimos a cinco juegos, logramos ganar esa serie. Y después nos tocaba básicamente contra Asís Karma. Terminamos perdiendo esa serie y fue como, bueno, teníamos que jugar contra Estral. Estral venía de un cambio que básicamente sacan a Asse y meten a post. Me parece que R7 se mete en la final. Ya empiecen a prepararse, empiecen a prepararse para dejar a Chile en post. El último embate de locura va a terminar muriendo en vocación de Kuchiyamir. Se queda con el asesinato. R7 ya preparándose para Chile. Va a caer Zandí. Estral, un proyecto que parecía destinado al triunfo, destinado a conseguir su primer título. R7, termina consiguiendo la victoria Leroy. Ahí está el R7 para la gran final contra Zix Karma. De manera contundente sacamos esa serie 3-1 y nos tocaba ir a Chile, nos tocaba ir a esa final. Me acuerdo que estábamos muy emocionados por ir. Y la semifinal que ganamos contra Estral, después del juego, me había puesto a llorar, me acuerdo, de la emoción que tenía. Estaba muy bonito. Se estaba ahorita llorando. Entonces, como que, obviamente, ya tengo mucho tiempo jugando y es la primera vez que me rapeo mucho, más que nada por él, no por mí. Porque ya tocaba la final. Me acuerdo que Odi decía que era una motivación para él llevar a una final y se sentía muy bonito. También los demás estaban muy contentos, así como que estábamos todos en un círculo, así, abrazándonos. El ir a una final también a Chile, porque el equipo no iba a una final desde el 2020 y se lo merecían ya. Y nada, como que fue muy real, así como viajar a otro país, a jugar. Me acuerdo que el viaje había sido el mejor viaje de mi vida porque no era solo, no era Argentina-México. Nada, fue una experiencia inolvidable para mí, sobre todo el día de la final. Es como uno de los mejores días de mi vida. Creo que esos días o esos eventos, momentos, no sé, son como los que nunca me voy a olvidar de mi vida. La entrada a la stage de Chile, me acuerdo que fue el momento que más hype tuve en mi carrera. Era como mucha gente gritando y pasar a la PCE. O sea, el recuerdo más lindo que tengo de ser pro player. Creo que fue el split más emocionante. Porque a pesar de que empezamos bien, como que no éramos el equipo favorito, teníamos como esa espina de vencer a Estran en playoffs, lo cual lo logramos. Llegamos a la final en Chile contra la Six Karma. Pero no llegamos como equipo favorito. Y fue un tanto difícil. Me acuerdo que empezamos la serie perdiendo. Fue complicado. Mireu la pasa creo que bastante mal el primer juego. Segundo juego como que estuvo un poco trabado. Creo que ese juego, si mal lo estoy, lo terminamos ganando con un combo de PP ahí a tres personas. Lo van a pelear, según parece. Se va a poner un buen juego. ¡Uy! 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 Y bueno ahí como que empezó la serie. Tercer partida. Si mal no estoy. Creo que jugamos muy bien. Cuarto juego. Pasó un draft un poco complicado la verdad. Sacamos un cazante. Me acuerdo que ellos nos piqué en una Cassiopeia. Y medio que mandamos... Cazante contra Cassiopeia. Algo así. La verdad que fue durísimo. Perdimos creo que muy rápido. Y bueno era quinto juego. Matar y morir. Nada. Fue... Fue una locura. Había demasiada gente. Y era como... Si lo hacemos acá... Va a ser muy bonito. Me acuerdo que planificamos el draft. Había como... Como muchas dudas en ese sentido. Como que lo hablamos. Pero no estábamos muy seguros. Pero nada. Quinto juego teníamos que salir a dar absolutamente todo. Cada uno. Dos... Ahí pueden hablar. arranged. Tocs a caballo empiejo. Tocs a caballo Fue mucha felicidad, obvio. Creo que lo que más felicidad me dio fue el hecho de poder como ir a una internacional, que es siempre lo que aspira yo. Creo que no muchos juegos en mi carrera he llevado a quinto juego en una final, pero fue una emoción muy grande por el hecho de que a quinto juego una de las emociones ya, cuando sabes que ya ganaste, cuando ya estás a punto, simplemente hay que dar clic en el mapa para ganar el juego. Yo usualmente no soy muy frío en ese momento por el hecho de que ya estaba acostumbrado a ganar, pero este sí, nos salimos de las sillas y nos abrazamos por el hecho de que ya había pasado mucho tiempo, o al menos para mí no haber ganado. Obviamente a otros era la primera vez que ganaban la LLA. Había muchas emociones en ese momento y fue algo bonito. Me acuerdo que el quinto juego solamente tenía ganas de vomitar de lo nervioso y ansioso que estaba. Fue complicado, casi me muero ahí en backstage. Lo logramos. Después de básicamente dos años, R7 vuelve a levantar una copa. La verdad que fue un sentimiento que no puedo explicar. Lograrlo como que se veía muy lejano ese split y como que estar ahí en Chile con tanta gente, todos gritando en nombre del equipo. Siendo que fue muy épico, así un quinto juego lleno de gente, así los juegos muy close, muy parejos y de que al final hayamos ganado mi primera victoria, o sea mi primera copa al lado de hoy y que la habíamos percibido por tanto tiempo. Lions que es la primera vez que jugaba un split y ya había ganado. Y también Mireu que no pudo haber ganado, Bong su primera final y su primer trofeo también y nada. Son esos días que nunca me voy a olvidar y nada, agradecido por todo y todos mis convenios, haberlo hecho posible. Me tocó ver a muchos jugadores crecer a lo largo de estos años y creo en particular que SEO fue de este talento que desde muy chiquito yo lo había visto desde que estaba participando en la COSCUARME y que estaba jugando. Y más allá de como esta personalidad de niño súper eufórica que tiene, era muy dedicado a lo suyo, siempre fue muy proactivo, él fue muy agresivo y siento que eso faltaba mucho en nuestra región y es muy refrescante ver la evolución de SEO como siempre le dio para adelante y bueno justo con Lions cuando tuvo esa sinergia y digo que refrescante, o sea que lindo tener esa sinergia, sobre todo en la botlane, que dependes de alguien más. Entonces creo que en parte del éxito sí fue de él, también fue de Lions y también fue de la confianza que se construyó dentro de R7. En 2023 es el año donde R7 ya logra volver como al lugar que le corresponde, es un equipo que cada temprano va a tener un proyecto fuerte y va a estar disputando el campeonato. Creo que Kim se convirtió en un staff muy como astuto, o sea él conocía muy bien las cartas que tenía, creo que la mejor manera de verlo es hasta el final contra Six Karma, o sea juego 5, dice sabes qué, vamos Tryndamere, me vale madres y gana, es ese tipo de movimientos, otro staff no lo haría. A lo mejor el player dice, ah dame esto y el staff no, 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 juegate un horn papito y ese tipo de decisiones son las que quedan marcadas en la historia y eso es algo que me gustó mucho de esa configuración de R7, que tenías talento latino nuevo, talento latino viejo, talento latino como que orgánicamente mejoró, imports súper fuertes y un staff que igual hacía que todo llegara a estar en forma. No, sí, también fue bastante loco, la otra vez pensaba que, o sea todo el recorrido, que si yo los veía jugar, que me acuerdo que me levantaba a verlos en la Internacional y ahora es como que yo logré llegar a la Internacional con el mismo equipo, fue algo que, o sea, no le presté mucha atención, pero cuando lo pienso así en retrospectiva digo que estoy muy feliz de todo lo que logré. Y me acuerdo que estábamos viajando así todos re contentos, ver algunos pros como que me era muy, y es real, igual, yo estaba preparado mentalmente como que era algo que iba a pasar, algo que sabía o que me habían comentado, como que no lo podía creer, era muy lindo para mí. Tuve la oportunidad de sacarme una foto con Han Sama, que lo faneaba mucho, con Ruler también, y nada, fue como algo muy lindo para mí, como verlos por la pantalla, ver sus montajes, ver bots de ellos, y estar al lado de ellos sacándome una foto fue muy lindo. Tresional fue muy duro, porque apenas llegamos, no le ganábamos a nadie, pero ni a equipos de tier 2. Me acuerdo que nos ganaban el scrim hasta los japoneses, que para mí eran malísimos, pero no podíamos salir al lane. Odi, me acuerdo que estaba re tilteado, el Mireu también estaba re tilteado, estaban todos muy tilteados, así como muy exhaustos. Y era difícil llevar el día a día, porque como que, bueno, todos nos importaban los scrims, entiendo yo, entonces nos afectaba si perdíamos. Nos costaba estar todos en la misma página, todos querían ser play diferentes, como que las primeras dos semanas no ganábamos a nadie. Quedaba una semana para jugar a stage, entonces como que estábamos todos como asustados capaz de lo que podíamos llegar a ser. Encima nos tocó contra, me acuerdo, Billy Billy, que era un equipo que no teníamos chance. Me acuerdo que la gente nos puteaba como locos. Y después de eso, creo que el día de GAM, como que nos levantamos todos muy bien, porque estábamos todos jugando a la misma. No sé, me acuerdo que ese día estábamos todos muy inspirados, salían todas las plays. Después volvimos a trovear como éramos nosotros, pero después nos recuperamos y me acuerdo que ganar en el Internacional fue el momento más feliz de mi carrera. Y nada, se sintió lindo como que haber ido y haber ganado. Eso me pareció muy lindo y como que me sentía muy satisfecho de que no haber sido una vergüenza. Ver como las reacciones de la gente en redes sociales, de que Latam básicamente había ganado la primera serie en toda su historia internacional. Fue como muy bonito, como que incluso nos agradecían y como que estaban muy emocionados. Y me acuerdo que por dentro fue por qué les hicimos tanto daño, como se conforman con tan poco. Pero nada, fue muy bonito ver como toda la reacción de la comunidad, de unido, de felices, de que por fin habíamos ganado una serie internacional. Y bueno, después nos toca jugar contra Golden Guardians. Y bueno, creo que ese día igual estuvimos muy desconectados como equipo. No pudimos entrar. Siento que capaz que nos sentimos incómodos con algunos drafts. Y bueno, sí nos llevamos una paliza y bueno, ahí se acaba como nuestra representación en MSI. Y queríamos hacerlo, siempre queremos hacerlo, pero bueno, no sé yo. Mi nombre es No Mames Ali. Soy líder de Comunidad para La Guardia o Rainbow Seven. Lo que pasa es que, ya digo, empiezo a ver que como el mundo dentro del art o el fan dentro del art era un poco muy tranquilo. ¿Sabes? Como que aplaudir una jugada, a lo mejor gritar ya cuando explota el nexo, pero no era como tal... Esa emoción que yo veía en el LoL cuando tocaba en las arenas, en los estadios grandes, en una final. Llega la final de la apertura 2023 y yo considero que ahí es como el primer grito largo entre dos barras, porque todavía no eran como tal barras. Hubo ese choque, estaba la pasión. Yo recuerdo que estaba con Bones y con Julio en una esquina viendo el juego y me iba al otro lado del lugar y empezábamos a gritar. Llega la apertura, digo, el clausura 2023 y empiezo a ver caras nuevas que ya venían apoyadas a Rainbow. Entonces, inmediatamente de que veía gente con, a lo mejor, jersey del, no sé, 2020, 2021, me acercaba a hacerle la plática. Era como de, ah, hola, ¿cómo estás? Sí, fíjate que esto... Algunos, ya en ese entonces, ya me empezaban a ubicar como el chico del mandil, porque me habían regalado un mandil que dice, mi mamá me dio la vida, pero Rainbow Seven las ganas de vivirla. Entonces, empezaba como a hacerle la plática y le decía, ay, ¿dónde te vas a sentar? Todavía no teníamos eso de juntarnos, de comprar boletos. No recuerdo si ya era como la... si ya van a hacer play-offs o fue antes del play-off. Yo tocaba el partido contra Estrell. Ese momento para mí fue, creo que un antes y después, en lo que vino a ser no solo la guardia, sino Ali. En ese entonces estaba lidiando con muchas cosas personales, el fallecimiento de mi papá y otras tantas cosas. Ese día yo no iba a ir. O sea, la siguiente semana en mis planes no estaba el ir al partido contra Estrell. Y los chicos me empiezan a mandar mensaje. ¿Dónde estás? Este, ya va a empezar el juego, no sé qué. Hasta que Oz me manda mensaje ya por Instagram y me dice, cabrón, ¿dónde estás? Y yo de, es que no voy a ir. No tengo boleto, o sea, no hay una forma en la que yo vaya, no me siento bien, me está yendo muy mal, no tengo ganas, no tengo esa emoción a lo mejor de ir a gritar, ¿sabes? Recuerdo que en ese entonces esta Andrea y Gibran ya tenían como un acercamiento más con nosotros y preguntaron por mí. Fue como de, ¿y el güero? Porque todavía no era Ali, era, ¿dónde está el güero? Entonces Gibran le quita el teléfono a Oz, se toma una foto con Oz y me manda el mensaje diciendo, tienes que venir. Recuerdo que ese día estaba lloviendo, yo traía un short. Agarré nada más una jersey que nos habían regalado en una convivencia en la GH. Llegué como a, no sé, como casi antes del cierre del primer partido. Me doy la vuelta y como siempre Oz, en vez de estar en su lugar, en las escaleras, me jala, me dice, aquí te quedas y empieza a gritar. Empezamos a gritar como locos y se empezaba a escuchar el grito. No teníamos cánticos, no teníamos nada, pero se escuchaba el R7. ¡Dale! Creo que esa vez fue la primera vez que me quedé sin voz porque en la vida me había quedado sin voz. y saliendo de la sala, llega Gibran, me abraza, me distraigo un rato, me dice, oye, agárrame esto. Me da como su mochila que traía y de repente veo que se quita la chamarra. Por aquí se me cruzaba lo que estaba por pasar y enfrente de lo que era ya la guardia me dice, esto es tuyo, te lo ganaste. Me dio la chamarra. Imagínate, o sea, venía del día que no quería pisar el arts y me fui con un grupo de amigos y aparte con la chamarra. O sea, era como de, al día de hoy siempre se lo digo a Oz y lo digo en la cámara, gracias Oz por ese día casi amenazarme por ir a sacarme de mi casa. Porque si no hubiera ido ese día, a lo mejor no hubiera sido la guardia. Para Clausura 2023 nos tocaba volver de MSA y no teníamos mucho descanso. Cuando llegamos, jugamos la primera serie contra Siskarma, ganamos 2-1, si mal no estoy. Y como que en una o dos semanas más de prácticas, de stage, como que se sentía que desde ese momento no había una sola chance de perder ese split. Como que se sentía que el equipo para el nivel del Atam, como que estaba uno o dos escalones arriba. Y iba a ser muy difícil que un equipo nos gane. Sí, el segundo split, el Clausura 2023, estompeamos la liga así, no había rival para nosotros sencillo. Creo que nos dio muchas ventajas sobre los otros equipos en el Clausura, que veníamos de scrimiar en MSA mientras todos como que no estaban jugando. De hecho, ese split siento que fue todo lo contrario de la apertura. Siento que éramos por mucho mejor equipo y todos estábamos como súper confiados. Íbamos al ART, sabíamos que íbamos a ganar y volver y fue durante todo el split. Playoffs, me acuerdo que si bien llevamos confianza a Siskarma nos complicó un poco más. Me acuerdo de una serie contra Infinity, creo que fue la primera, que nos ganaron el primer juego. El segundo casi también nos lo ganan y como que nosotros bajamos al Green Room uno a uno íbamos, pero tendríamos que haber perdido los dos juegos. Entonces me acuerdo que tuvimos como un llamado de atención ahí de ponernos las pilas, de ser el R7 que éramos. A mí no puede ser que Toby nos esté diciendo, che brother, nos vamos a pelear absolutamente todo, qué verga estamos haciendo, dejemos ir a machar todo y en vez de ir a dividir a la FELI y sacarle 47 plays nos vamos a matar una era de mierda también. Y hacemos el game hardcore al pedo y después el chavo no para de matarse, matarse, matarse. Entonces es cuestión de todo, por eso necesitamos que lideren adentro del juego. Si lo podemos hacer, háblenlo y leen también. Porque yo siento que el primer era así, podíamos pelearlo. Teníamos al Atro en pija, teníamos a la Cira en pija y Bota en pija. Está bien, pero no hablamos en ningún momento del era, del primer era, de nosotros hacer el primer era, o qué queríamos nosotros hacer con el era desde antes. Porque nosotros acabamos el primer era y después hicimos cosas. Pero nosotros teníamos a Bond Super Strong en top. Y teníamos a la Bond y a Strong ganando push en ciertos puntos. Y teníamos el primer era. Sí, pero el 3 en 3 es dicho que tiene Cavani. Pero hablemoslo, si lo querés. Y después de ahí salimos, ganamos los tres juegos. No, los dos que nos quedaban. Y a partir de ahí creo que tampoco se nos complicó casi nada después. Porque siento que contra Extra, que era el equipo más fuerte de Split, como que medio lo conteriábamos. Como que siempre le ganábamos, no importa lo que hagan. Entonces fue igual, la final del winner, como que no me acuerdo si ganamos 3 a 1 o qué. Pero más de lo mismo se sintió como que si jugábamos en otro juego no había rival en la LLA. Y podemos llegar a la final bastante sencillo, diría yo. Hoy no hay duda. No podemos jugar la final de nuevo. La final es la final, eso es. Si quieres lograr otra final, es otra final. No podemos jugar la final de nuevo. No hay duda. Puedes jugar con todo. Hablas con tus compañeros. Confía en ti mismo. Confía en los demás. Podemos hacerlo, chicos. Podemos hacerlo, ¿ok? Podemos jugar, hablar, pensar, 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 escuchar... Podemos hablar, podemos pensar, podemos hacer serio. No hay duda. Podemos jugar con todo. No hay regrettes. No hay regrettes. No hay regrettes. No quiero decir algo, chicos. Hoy, para todos, es un día muy importante. Para todos. Para todos. Alguien de todos. Hoy podemos terminar el día como campeones. Pero para hacerlo, solo tenemos que nos vemos. Me gustaría vernos en los ojos. ¡Se ve unos. mirad en tus ojos, hoy nuestro mejor shield y nuestro mejor arma es tus enemigos quiero que vayas fuera, que vayas agresivos, que vayas fieles, que vayas fieles hoy somos familiares y somos R7 contra todos vamos a ir fuera, vamos a hacer más famílias, vamos a hacer más amigos vamos a ir fuera fuera y ser campeones, vamos a hacerlo y una vez que ya ganamos 3-0, pues era bastante emotivo todo por el hecho de que vi a Jurán entrando, creo que casi llorando, no sé, en general, entonces como que yo solamente quería mi bandera porque mi papá me había dicho que si ganábamos sacar la bandera pues es algo emotivo, entonces como que apenas ganábamos, creo que Staff entró con mi bandera y pues él lo pude mostrar, o sea fue algo bastante bonito, creo que jamás lo he hecho o sea levantaron mi bandera después de ganar una final, o sea ahí es donde si sentí demasiado alivio por el hecho de que queríamos ganar el torneo de los 10 años era algo muy significativo para, más que nada para la organización, entonces sentía que ya había cumplido mi trabajo en ese momento Obviamente, el ganador, el ganador, el ganador de todo el mundo Exacto, aplausos Me trato de no reír, me trato de no reír Hola, soy Vayne, una fanática de R7 Hola, yo soy Matilda Este, yo también soy fanática de R7 ¿Tú te trataste más de hoy? Exactamente Pues porque, no sé, como que, él era, no sé, como, muy simpático conmigo Muy simpático conmigo, y pues yo dije, pues bueno, le voy a echar la onda La onda No me acuerdo cuántos años tenía, creo que tenía 6 o 7 o 5, no me acuerdo muy bien Pero este, cuando conocí a Odi, dije, bueno, yo creo que este, pues esta persona va a ser mi jugador favorito Y pues, Odi fue uno de mis jugadores muy favoritos Y tengo otros dos que es la Jones y Seo Cuando vi por primera vez a R7 ganar una final y levantar la copa Me dio mucho sentimiento y mucha felicidad, lloré de felicidad Este, no le entendí, o sea, para qué quiere la copa Pero sí me alegro mucho Que, este, que él pudiera agarrar la copa Una copa Y, no sé, pues, estoy aquí feliz y contenta Porque Odi ganó dos veces Terminamos ganando 3-0 a final Creo que el equipo mostró un buen nivel Se conectaron bien Básicamente todo lo que, lo que hayamos hecho ese split Se pudo reflejar en esa final Y, bueno, se sintió un poco raro Porque ya sabíamos que íbamos a ganar Fue un poco especial, sobre todo para mí Porque, como así me toca jugar o ganar el primer torneo del Sur en 2013 Como que 10 años después, siendo coach Como levantar esa copa de los 10 años, como que Fue un poco especial Creo que fue lo más especial de esa final Tanto anhelaba yo volver a A vivir, que era un campeonato Y, ¿por qué no? Un bicampeonato En el clausura que nos Que nos llevó a ganar el El año conmemorativo de los 10 años Era una carga como que bien pesada ese año para mí Porque yo decía ¿Será que este año volvemos a ser campeones? Volvimos a ser campeones Después anuncian lo de los 10 años del competitivo Anunciamos la playera conmemorativa Quedamos invictos a ese torneo Porque en la clausura nos fuimos invictos todas las series Y llegamos a la final e hicimos un 3-0 Me acuerdo muy bien que yo decía A ver, o es un sueño o si va a pasar esto No sé qué va a pasar Íbamos ganando 2-0 la serie Donde yo no lo podía creer Porque íbamos ganando 2-0 y dije Por favor O sea, que todo este sueño que yo tengo De haber soñado con esta playera que hicimos De haber sido invictos De haber conmemorado estos 10 años del competitivo de la TAM Porque nosotros fuimos el primer campeón Cuando era Lion Gaming el equipo Fuimos el primer campeón de Latinoamérica Era como un sueño hecho realidad Y pues fue un Stomp 3-0 Y fue en Ciudad de México Fue con nuestros fans El estadio estaba lleno Fue un sueño hecho realidad Y fue como volver a abrazar ese Como que ese sentimiento de antes Que siempre tuvimos con el equipo Que éramos un equipo imbatible Que éramos un equipo prácticamente imposible de vencer Y sentí esa esencia otra vez O sea, con este nuevo aprendizaje O sea, era una evolución de la organización Era una evolución del equipo Ya no éramos, obviamente, el equipo latino Que éramos 100% latinos Pero era como que toda esa ideología Que le metimos de traer extranjeros De combinarlo con nuestro talento latino Que tenemos acá Como que al final se dio No dejamos de apostar por eso Mantuvimos la fe en traer ese concepto Y haberlo logrado Fue como que Fue un alivio Fue como oxígeno puro decir Ok, se puede lograr otra vez O sea, digamos Evolucionando tu forma de hacer el equipo Y de hacer la estructura en equipo Se puede volver a ese sentimiento Y bueno, fue de los últimos años Lo más bonito que he vivido en mi vida Estoy muy feliz La verdad es que Lo más bonito que he vivido en mi vida Gracias por ver el video